Bien, bien, es año cero, MSK, BNT, Yehualas, eh, el cubil. Solo soy un chulo, más, criado en Santander con ningún objetivo más que crecer junto a mi peña. Real es por instinto, no queda otra, aquel que no espabila pronto, le pudre los dientes la farlopa. Tú sigue la gota, yo flipo más con una bolda y otra bala de Dani bien rota. Como mi alma, mi mente de encalmada siempre no descansa, ni aunque duerma catorce horas vivir no compensa. Pero aquí estamos, dando el callo con la dengue, mis hermanos, por ello sigo tranquilo. Calor cada escalo, tema tras tema, en la calle o en el escenario, represento al barrio y su condena. Vivir atado a un sueldo ruin por un sistema, en el que su redención será tu penitencia, si no te harán soñar su pasta, su coche, su ropa y su farla, y acabarás preso porque tú no puedes pagarla. Yo solo aspiro ya a mangarla una vez más con la banda, es viernes y he quedado con el bata. Siempre hay ganas de liarla y más con un compadre de verdad, un saludo de la Santa Pueblo y Parma es la capital. 20-10, con John Wallace el más fiero, el cantabrico aguantaba las eras y aguaceros, año cero. Por todo lo que más quiero ser sincero, cuando no te dejan ya no aguanto más peros, pero... La vida es libertad, la piedad se quedó en quelo, hay muchos problemas, ya no se te ve el pelo. Me aplasta el cielo gris, color como mis fris, diosas poses de modelos y es como para creérselo. Doy fe, será mejor que aterrices, el mundo exige un cambio de conciencia, matarifes. Respeta las raíces, ten cuidado con lo que snifes, después de esto a ver qué cojones nos dices. Año cero, respeta a los verdaderos, flaca, dime MSK, ¿hay algo más que quema a tracas? Solo veo, mamoneo, tú el magreo, asqueroseo, rayeteo y el panorama muy feo. Cuando pierdes la fe, solo te queda el canteo y aquí no. Volvemos a ella con gota y alcohol, un litro en el polígono. Volvemos al micrófono, dengue, mafia, la unífono y Eugualas al control. Año cero, vuelta a los principios, nuestro diácono. Tanto das, primo, tanto recibes nuestro código. Pa' qué queremos, sabes, y aquí no hay un puto duro, primo. Verdad es como puños, puños en el aire, amigo. Tengo la conciencia bien tranquila, pero hay toys que no espabilan y no queda espabilina. Por eso van donde el camello y compran vitamina, creyéndose putos jefes caminando hacia la ruina.